en esta noche hermanos en el foro de la región Baja California contentos con Dios hermanos agradecidos que nos haya permitido estar en este lugar hermanos pues muy gozoso verdad porque tenemos la oportunidad hermanos de alabar y engrandecer este nombre hermanos que es sobre todo nombre aunque somos poquitos hermanos pero venimos con un corazón totalmente rendido al Señor Jesucristo hermanos oren sus corazones para poder hermanos para que esta alabanza hermanos llegue ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo la alabanza lleva por nombre como la brisa oren en sus corazones hermanos para cantar con libertad abro el corazón y las ventanas cuando empiezan la mañana por si quieres hoy venir y mi corazón vuelve a latir y te renueva si estás aquí y mi corazón me da por ti porque te espera vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida ven a mi vida como lluvia que salgó que desciende tu vida Dios que desciende sobre mi una brisa que desciende sobre mi tu poder en mi asumir abro el corazón abro el corazón y las ventanas cuando empiezan la mañana por si quieres hoy venir que desciende sobre mi eres como un pariente que no ha vista como soplante cae la brisa me desocla sobre mi y mi corazón vuelve a latir te renueva te renueva si estás aquí y mi corazón me da por ti porque te espera vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida como lluvia como lluvia que salgó ya desciende tu vida Dios desciende sobre mi como una brisa que desciende sobre mi tu poder en mi asumir Espíritu de Dios ven a mi vida cuando Jehová hiciera la cautiva cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se hinchará de risa y en nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las entre las gentes grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres que ven a mi vida como lluvia que tardó y al desciende tu vida Dios desciende sobre mi como la brisa que enciende sobre mi tu poder en mi asumir Espíritu de hoy Espíritu de hoy en mi vida el poder en mi asumir tu poder en mi asumir tu poder en mi asumir Amén de esta manera hermanos en el coro de la región Baja California pues le agradecemos a Dios hermanos que no nos haya dejado de su mano que hasta el día de hoy hermanos pues este puñado de jóvenes verdad aún esté firme hermanos en el camino eh se sienten contentos hermanos en la región por tres nuevos jóvenes verdad que están integrando el coro de la región Baja California oren mucho por esta región hermanos para que el Señor la prospere hermanos para que vengan más almas y para que la próxima convención hermanos haya más jóvenes que estén participando hermanos con la región Baja California vamos a quedar despedidos con una alabanza hermanos diciendo que el Señor sea quien los bendiga y el Señor sea quien los guarde hay una opción aquí cayendo sol de mí llenándome cambiándome mi ser tu espíritu y mi alma están llenando mi ser tu espíritu y mi alma están llenando mi ser tu espíritu y mi alma con el poder con el poder de tu espíritu santo mi vida nunca más será igual mi ser tu espíritu y mi alma están llenando con el poder de tu espíritu santo mi ser tu espíritu y mi alma será el sector dolén n el fragment